Buenas tardes amigos de salud TV les saluda el doctor Maynor Martínez endocrinólogo quiero abordarles el tema glaucoma y diabetes la diabetes mellitus es una enfermedad que afecta múltiples órganos se conoce como una enfermedad crónica es decir que en el transcurso de los años nuestros órganos se van afectando uno de los principales órganos que puede afectarse es el ojo pero no solo la retina no solo el cristalino es decir no solo hemorragias rintra retinianas o no solo opacidades que conocemos comúnmente como nubes sino también presión intraocular incrementada es decir glaucoma hay múltiples mecanismos no totalmente dilucidados que nos pueden llevar a presión intraocular incrementada la glucosa alta en la sangre incrementa también la glucosa a nivel de los líquidos que están adentro del ojo y esto hace que la presión intraocular se incremente las consecuencias que puede llevar esta presión del ojo incrementada son serias y severas inclusive llevándonos a ceguera es una de las principales causas a nivel mundial no solo la retinopatía sino que también el glaucoma como ceguera causa de ceguera irreversible es por ello tan importante tratarlo siendo el glaucoma una de las principales causas de ceguera a nivel mundial es importante que el paciente diabético además de controlarse el nivel de azúcar el nivel de presión el nivel de colesterol también tenga un chequeo periódico por el oftalmólogo el oftalmólogo valorará no solo la retina la opacidad cristalina si la hay es decir catarata sino también la presión intraocular así tempranamente podrá corregirse y evitar la ceguera ha sido un placer comentar glaucoma y diabetes con ustedes se despide el doctor maynor martínez para salud tv nos vemos en la próxima